Lo hago como algo accesorio a lo que yo hago, porque obviamente hay que hacer de todo para poder vivir. Y además que me interesó mucho desde hace mucho tiempo la restauración. Inclusive yo cuando estuve trabajando en la restauración de ahí en 1900, yo rescaté un libro de acá, de una persona acá de Salto, que era el abuelo de los Baelo, que él hacía este tipo de trabajo. Y bueno, yo después le saqué fotos y están ahí, es impresionante la cantidad de guardas y todo. Y bueno, ellos lo copiaban tal cual de ahí. Yo en mi caso lo que hago es copiar al autor que hizo en este caso el trabajo este y tratar de que se asemeje lo más posible al trabajo de él. Muy bien, para sintetizar esta charla con ustedes, evidentemente es una oportunidad de mano de obra, de tener trabajo, de poder ganarse unos mangos, pero me da la idea, escuchándolos, que ustedes más allá de todo eso tienen un amor propio por lo que están haciendo que creo que va más allá de lo remunerativo que puede llegar a ser. Me da esa idea también, ¿no? Aunque una cosa va de la mano con la otra, pero lo están haciendo con mucho amor, con mucho empeño. No, por supuesto que sí. Qué sé yo, los que nos dedicamos a esto, obviamente lo hacemos porque nos gusta. Eso es así, seguramente en general uno no lo hace por el dinero, más allá que uno viva de eso. Pero sí, en el caso de la restauración, además es algo que me parece muy bueno porque, o sea, parte también de una filosofía de vida en el sentido de que, bueno, o sea, lo que hace es rescatar cosas y no dejar que se destruyan. O sea, eso tiene un valor muy importante porque, bueno, nosotros ya nos ha pasado, acá se han inclusive, y en muchos lados se han destruido mucha cantidad de cosas de valor histórico y demás, que, bueno, por medio de la restauración ahora hay una excusa para que eso se salve, ¿no? Porque antiguamente, como no, salvo en Europa o en algunos lados hay cosas muy puntuales, pero hoy la restauración, la sociedad ha tomado más conciencia de eso, entonces ya es casi una obligación, como quien dice, de poder salvar estas cosas, ¿no? Y de que además entonces la gente también las empiece a apreciar, ¿no? Bueno, Marcelo, gracias también a vos, a Carlitos, felicitaciones por lo que están haciendo, y acá ahora termina y te va a entrenar, o entrená de mañana temprano. Entreno a la mañana y, bueno, y también a la tarde, o sea, hago doble turno porque me estoy entrenando en la mountain bike, ¿viste? Así que veo, estoy haciendo pocos kilómetros, pero dos veces al día. ¿Vas a correr la rural bike de acá de salto de marzo y abril o va a ser la vuelta de salto máster? La vuelta máster de salto es el objetivo por ahora, pero bueno... La mountain bike está buscando pierna. Un poco de pierna y fondo, pero la vuelta máster se gana en la contrarreloj y estoy preparando ahí, ¿viste? Veo si es para mí o no. Lo voy a intentar este año, y si no, bueno. ¿Dios te va a ayudar? Dios me va a ayudar, creo. Fiel en bici, fiel en bici, así que bueno. De tantos días metido acá adentro. Sí, pero es como dice él, estamos en eso, estamos metidos en esto ahora y, bueno, y vemos si podemos restaurar bien esto y después seguir en otra, en lo que surja, exactamente. Él ya lo dijo, claro. Es otra pasión. Es otra pasión. La pintura y el deporte para mí van medio de la mano, sí. Bárbaro. Felicitaciones. Chau. 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 Chau.